Imagina que un día todo fuera diferente, valorar la luz del sol como nunca lo has hecho, y medir el tiempo en momentos, no minutos. Imagina que la naturaleza está a tu alrededor y que te asombra el más mínimo detalle. Imagina avanzar sin preocuparte a dónde vas, mirar y descubrir cosas nuevas. Lugares donde olores y texturas se mezclan, brindándote una sensación indescriptible. Imagina sumergirte en un mundo extraordinario y llevar contigo un pedazo de él. Disfrutar el sabor de lo local con la mejor compañía. Descubrir la magia de un lugar y su gente. Estar parado frente a un gigante, tan colosal como el propio paisaje. Yo lo imaginé y lo hice realidad. ¿Y tú, te atreverías a vivirlo?